Caminos que ya vivimos, es imposible volver atrás Yo era un pecador del mundo, hoy me arrepiento, no vuelvo atrás He encontrado el camino, el que me puede a mí salvar Hoy camino con mi crisón, en oración voy a su altar Pensaba que yo podía, todo el mundo lo resolver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Y que se escuche hermano Spitzer Y así le cantamos desde aquí de Guaslala, Nicaragua Hoy canto a glorificar, glorificar de su gran poder Porque si no tiene a Cristo, nada será usted sin él Pensaba que yo podía, todo el mundo lo resolver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder ¡Gracias!